Dentro de mí fue quien nació, en cada impulso mi corazón Buscando el camino, la luz me dio, la luz me dio Hacía en mí, o hubo ese muro, en tu imagen de ti, en tu interrupción La gente me dio, la gente me habló, la gente me habló Imagínate ver qué sonido y tratar tus pernas hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y seguir Que la vida no haya siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a hablar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre con mi amor pudieras contar Yo fui por amor No te pude ver, no olvides de sí Ay, no sé Recuerda de tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el causa de mi voluntad Buscando por grande oportunidad Tus ojos de mí, puedes volar Imaginarte ver qué sonreír Podrán tus pernas hacerte feliz Y tú pudieras confiar y sentir Que la vida no se siente tan gris Buscando el cielo y echarte a hablar Que las estrellas pudieras tocar Con mi miedo no te pudieras alcanzar Y siempre con mi importo de ascoltar Yo te pude ver, no olvides de mí Y siempre con mi amor Y siempre con mi amor Que la vida no se siente tan gris Y siempre con mi amor Que te asombré Podrán tus pernas hacerte feliz Y en mí pudieras confiar y ser Gracias.